El uso de la palabra, la diputada Gisela Skaglia. Gracias, Presidente. Bueno, la vacuna es necesaria, como todos lo venimos planteando, y hay que alentar todos los procesos de investigación que sean serios, controlables y seguros. También hay que llevar tranquilidad a aquellas familias que están preocupadas hoy en relación a la vacuna de COVID y es responsabilidad de todos nosotros tener una ley que dé garantías que la población necesita, saber si va a haber vacunas para todo aquel que quiera aplicársela y también saber si va a ser segura. Y es ahí donde nosotros tenemos que velar y hacer que esta ley sea un buen instrumento para ratificar esos controles. Hoy acá estamos buscando la mejor manera de darle al Estado herramientas para que pueda hacer reserva de las vacunas que Argentina necesita para su posterior compra, pero también estamos queriendo garantizar que las medidas de seguridad que requiere este proceso queden establecidas en una ley que tiene que ser cumplida. Es cierto que la emergencia nos pone en una situación de tratar estos temas de manera express. Yo hubiera deseado que esta ley pasara también por la Comisión de Presupuestos, pero bueno, estamos acá para darle tratamiento y creemos que es importante que todos estemos seguros de lo que vamos a votar, porque esta ley va a ser la norma que rija a la Argentina en la provisión de vacunas contra la COVID por mucho tiempo. Y ojalá llegue pronto el día en que nosotros tengamos la posibilidad de contar con la vacuna, que nos dé seguridad, garantías y sobre todas las cosas nos devuelva a una vida más cercana de la que teníamos antes. Porque los argentinos cada vez más creemos que es fundamental tener la vacuna, dado que desde los distintos lados del gobierno nos dicen que sin vacuna no vamos a poder retomar esa vida como conocemos. En estos 200 días de eterna cuarentena hemos escuchado al ministro de Educación decir que sin vacunas es casi imposible la vuelta a las aulas. Por suerte esta semana cambió y expresó que ya no eran necesarias. Sin escuela estamos violentando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y no pueden quedar aislados del sistema educativo presencial por falta de vacunas. El mundo, sepámoslo, no cuenta con vacunas pero tiene clases. Demore lo que demore este proceso, tenemos que volver a la escuela con los protocolos que podamos construir. La vacuna tiene que ser confiable, hay que reducir todas las dudas y desconfianzas que nos pueda generar. Todos los controles que pongamos desde este Congreso van a ser una gran herramienta y voy a pedir especialmente que en esta ley dejemos expresada que para poder ser usada la vacuna y comprada tiene que tener la previa presentación y autorización de ADMAT y del Ministerio de Salud. No resignemos el control de bioseguridad en detrimento de soluciones express y dejemos bien estipulados los controles y garantías que necesitamos. Hoy en Argentina, lamentablemente la salud no está en orden, aunque muchos crean que se arreglaba y se arregla con un ministerio. Muchas gracias. Gracias, diputada.